Ir a un concierto es increíble, pero ir al de tu artista favorito y que te suba al escenario es épico. Como la combinación del nuevo wafer Nick Bañado. Tu Nick Sabor Vainilla de siempre, ahora con el más rico baño sabor a chocolate. Nuevo Nick Bañado, edición limitada. Una épica combinación para variar de costa. Gracias por ver el video.